No se escondan, no se escondan, fíjale mismo Todos a la puerta Hay un juez y todo, ¿no? Estaba de los huevos No, le doy mi número de identificación Basta muchísima más gente El de los huevos, ¿sí? El problema es que no pasa nada No pasa nada Ese es un término Estamos primero jefe de energía Yo quiero en dos Háganme el favor Simplemente solo por saber Aquí todos estamos hablando El DNI no lo ha dado, ¿no? Sí, por favor, vamos todos al corredor a hacer las cosas como es que estamos El chico, el menino no El menino no El menino no, soy el primero que se le da muy bien Por favor, ¿tiene el resultado del DNI? Sí, este sí Y aquí lo que está pasando es que han avisado porque había una fiesta ilegal El actual pase que estamos no se puede hacer No es cierto nada Y ya está, y eso es lo que ha pasado Y viene la Guardia Civil a identificar a las personas que están aquí Es por lo que hay llamadas Y no es una fiesta, estaban todos bailando ¿Por qué ha venido aquí? ¿Pero no ha venido a comer? Tranquilo Yo no digo que haya habido nada Pero aquí estamos haciendo lo lógico Que avisan porque supuestamente hay una fiesta Venimos e identificamos a las personas Que supuestamente están aquí Es una vegetación Gracias 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 Gracias